Gracias, gracias televidentes de HCH, Televisión Digital, nos encontramos aquí en Expocentro cuando estamos en la celebración de la Feria Juniana. Y es que hoy es un día bien especial, hoy es un día bien especial aquí donde están los Juegos Mecánicos, aquí están los Juegos Mecánicos y hay centenares de niños de diferentes organizaciones que los traen aquí todos los años, ya es una tradición, para el caso aquí está una dama que me acompaña de un centro social, ¿de qué lugar me acompaña? De la Asociación de Padres Paulinos Amigos para Siempre. Asociación de Padres Paulinos Amigos para Siempre, ¿con quién tengo el gusto? Guadalupe Mejía. Doña Guadalupe Mejía, ¿qué cantidad de niños andan aquí disfrutando, haciéndoles pasar una mañana agradable aquí en los Juegos Mecánicos de Expocentro? De mi organización andan 65 niños. ¿Cuántas organizaciones andan aquí más o menos? Un promedio de unas 15, 20 organizaciones. Vamos hablando de un promedio de cuántos niños disfrutan en este momento. Creo que unos 500, 600 niños que andan. 600 a 600 niños de los diferentes lugares, pues hoy obviamente lugares muy pobres de San Pedro Sula. Pues principalmente son niños que no tienen un lugar donde se les pudiese dar esta oportunidad de disfrutar la Feria Juniana y la Cámara de Comercio, pues nos da la oportunidad de que ellos lo puedan hacer. Y que puedan disfrutar gratuitamente de todos los Juegos. Así es. ¿Su nombre me dice? Guadalupe Mejía. Gracias, doña Guadalupe Mejía. Vamos a continuar aquí, niños, a trasladarnos aquí, miren, el periodismo activo, demostrativo aquí en los Juegos Mecánicos, aquí disfrutando con los niños. ¿De qué organización vienen ustedes? Amigos para siempre. Amigos para siempre. ¿Cuántos niños traen? 80. 80 niños. ¿Dónde queda Amigos para siempre? En el barrio Sonseri. Ya esto se ha vuelto una tradición de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Así es, sí. Son niños, pues, muy pobres, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y disfrutan de este día? Disfrutan de este día. ¿Con quién tengo el gusto? Con Leonardo. Mucho gusto, don Leonardo. Gracias. Vamos a continuar aquí, miren, aquí están los niños en el periodismo activo, miren. ¿Me puedo poner ahí para que me tome la foto? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ah. Bien. Disfrutando de estos niños, ¿verdad? Bien. Disfrutando de las madres también, ¿verdad? Sí, dándole gracias a la Cámara de Comercio, pues, por darnos esta oportunidad con los niños de aquí de la iglesia, San Antonio María Claret, de aquí de La Brisa. De aquí de La Brisa. ¿Cuántos niños andan de La Brisa? Son 22 los que tenemos. 22, ¿verdad? Disfrutando gratuitamente de todo el ambiente. A todos también los que nos dieron, ¿verdad? Las paletas y todo, también les agradecemos. Porque esta es una oportunidad para ellos, porque estos son unos niños de muy bajos recursos, ¿verdad? Que viven en los bordos y alrededores y que no tienen para poder venir aquí a Expocentro a disfrutar. Hace poco me dicen que andan por un promedio de unos 500 a 600 niños de los diferentes lugares. Sí, son bastantes, son bastantes niños. Esto es de la iglesia católica, ¿verdad? De una monjita, Sor Consuelo, ¿verdad? Pero ella ya no está, hoy está la Sor Beata. Mucho gusto. Mucho gusto, bueno, gracias. Gracias, disfruten. Voy a despedirme aquí con este pequeño. ¿Cómo se llama él? Hernán. ¿Hablo bien, Hernán? Hola, ¿cómo está? Buen. Mucho gusto. Sí. ¿Cómo te llamas? Hernán. Hernán. ¿Cuántos años tiene? 12. 12 años. ¿De dónde viene usted? De Las Cascadas. De Las Cascadas. Bueno, compañeros, en los estudios, Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Bonilla, Bonilla. Este es el ambiente, ambiente festivo hoy, también ambiente de feria de Juniana, ambiente de alegría, de entusiasmo. Aquí desde Expocentro, unos 500 a 600 niños de las diferentes organizaciones sociales del país, los traen acá todos los años. Se ha vuelto una tradición y ingresan gratuitamente, disfrutan de todos los juegos mecánicos, carritos, andadores, de todo lo que hay aquí, de manera gratuita, como parte de la obra social también de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Reporte de Feria de Juniana con el Niño en Cámara y Edición. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. ¡Esto es lo que está pasando!